Buenos días, hoy estamos en el estudio de Renault Kershubi y en esta ocasión como veis estoy acompañada de 7 caras, un piloto profesional y junto a él os voy a presentar el modelo OnePlus. Empezaremos hablando de los aspectos exteriores y empezando por el diseño, como podemos ver en unas curvas que hacen un diseño muy aerodinámico, toda la estructura de Renault Kershubi está compuesta de fibra de vidrio de la que podemos escoger entre bordeos, negro, gris oscuro, gris claro y blanco. Nos vamos a acercar y vamos a apreciar mejor todos los aspectos que tenemos en este lateral para empezar la puerta que es de aluminio revestida con la fibra de vidrio y está compuesta de dos cierres, uno inferior y otro superior y los dos llevan llave. Siguiendo por aquí nos encontramos con el neumático y la llanta de aluminio en negro y cromado y os voy a explicar algo muy importante de este remolque y es que lleva una suspensión V Pullman independiente en cada rueda. Siguiendo por aquí nos encontramos también con los calcos que nos van a facilitar muchísimo estabilizar el remolque en desniveles y los pies de apoyo que son muy importantes siempre tenerlos antes de acceder al remolque o cuando lo tengamos desenganchado del coche. Como podéis ver el suelo del interior de la rampa también es de aluminio y lleva un dibujo antideslizante. Y que es lo que le hace tan especial a este modelo, al One Race, pues vamos adentro y os lo enseño. Vamos a ver un poco más con detalle el interior del remolque y empezaremos por este lateral de aquí. Como veis hay dos dispositivos USB para cargar el móvil o lo que convenga. Esto es el botón de encendido y apagado del LED interior y aquí nos va a marcar siempre la batería que tenemos que el remolque lleva su propia batería. Como podéis ver los acabados son en chapapalillo y enmoquetado. Por aquí tenemos toda la línea de LED que nos resigue los laterales del remolque. Tenemos dos estanterías superiores también enmoquetadas que hacen mucho más acogedor. Y por aquí tenemos dos fijaciones para colgar casco, gafas, lo que convenga, personalizable. La pizarra. Encontramos vías de sujeción en los laterales del remolque y en la parte frontal con varias piezas que nos van a permitir moverlo allí donde nos haga falta. En la parte inferior nos encontramos con un soporte para la garrafa y un cajón universal que nos va a servir para depositar cualquier tipo de material. En este caso Sergio nos ha pedido poder llevar tres motos y es por eso que le hemos instalado tres Steadys tan multifixels que van anclados con las piezas que os acabo de enseñar. Que quiere decir que cuando no necesite todos ellos los va a poder mover a la altura que le convenga y plegar para que ocupen menos espacio. Y ahora Sergio nos va a enseñar los dos soportes que él lleva para llevar las ruedas de repuesto. Recordando que cada uno puede hacer la distribución como le convenga, en este caso tenemos dos estanterías, una para la caja de herramientas asegurada para que no se nos mueva en circulación. Y por aquí encontramos otra para poner el depósito de agua y una largo. Y por último aquí dentro nos encontramos con un pequeño almacén donde podremos guardar pues la maleta con la equipación, la karcher o todo aquello que tengamos que llevar y no queramos dejar suelto por el suelo. Y antes de salir quiero que os fijéis en el suelo, ¿vale? El suelo de este remolque de serie es de madera finlandesa, una madera rugosa, pero nosotros lo hemos adaptado y le hemos puesto una base que nos va a facilitar muchísimo más poder barrerlo y limpiarlo. Y nos venimos por aquí fuera para enseñaros mejor que la misma puerta lateral del remolque la hemos aprovechado para poner un soporte para la pala de quitar el barro, gel, un dispensador de papel y una pequeña estantería para poner varios sprays. Y ahora cerramos la puerta y Sergio nos va a cargar la moto para que os pongáis un poquito más en contexto y veáis la funcionalidad de este remolque. Y ahora mismo teniendo cargada una sola moto nos ha quedado a los dos laterales mucho espacio libre para poder dejar más material, la carpa, bicicletas u otras cosas que tengamos que llevarnos. Y hasta aquí el vídeo de hoy en el que os hemos enseñado el modelo One Race y quiero que os quedéis sobre todo con que es totalmente personalizable y este ha sido diseñado exclusivamente para Sergio Castro. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!